It's time to play the game It's time to play the game Al final murió y le han nombrado En el consejo como Optimus Prime O sea que oficialmente es Optimus Prime Así que ahora vamos a dar al capítulo 8 Que vamos a ver lo que pone Al núcleo El energón oscuro ha corrompido el núcleo de Cybertron Optimus Prime reconoce su legítimo título Y dirige a nosotros en un agudaz Intento de limpiar De limpiar el núcleo y salvar su mundo Vamos por adentro Aquí estamos A ver Tenemos Optimus Ironhide Y Warpath Este no sé quién es Este no sé quién es No lo sé Pero yo voy a ir con Optimus Es que a mí me gusta Optimus Venga, campaña Al núcleo A ver, a ver, a ver Tras aceptar su destino Como líder de los Autobots Optimus Prime lidera un pequeño grupo de Autobots Para salvar el núcleo de Cybertron De las garras de Megatron Para ello Antes deben rescatar al guardián Autobot Más poderoso jamás creado Omega Supreme Hostias Hay que salvar a Omega primero Claro, es la llave Ahí vamos Toma Tío ¿Qué pasa? Ironhide ¿Demasiado oxidado? ¿Qué pasa? Machu Genial Los Decepticons están cerrando todo ¿Por qué has traído a este novato, Optimus? Ahora vas a verlo ¡Cabum! ¡Dios! ¿Eres novato? ¡Sí! ¡Menuda entrada! ¡Cálmate un poco, novato! Solo tengo un ajuste, carroza ¡Cabum! Somos un equipo, Warpath Concentrémonos en buscar a Omega Supreme Vale ¿En serio? ¿En serio? ¡Deja paso! ¡Neches! Venga A ver que lo encontramos por aquí ¡Eh, Omega! Omega Supreme ¿Qué te han hecho? Pobre, lo están torturando Ratchet, aquí Optimus Hemos localizado a Omega Supreme ¿Puedes acceder de forma remota a este terminal Y encontrar el modo de liberarlo? Negativo, Optimus El sistema es demasiado difícil de piratear Pero si encuentras la forma de debilitar su red de energía Quizá consiga entrar ¡Mancho! Espérate, a ver si A ver si me da tu munición Bien Vamos, para dentro Hay que saltar a Omega A ver ¡Eh! Tengo dos almas A ver Esta es ¿Qué os pinta? Prefiero Esto sería ¡Sí! Bien, bien Vamos ¿Eh? Es que he caído y no ha sonado ¡Allí! ¡Las células de energía! ¿Puedo disparar a más cosas? ¡Gracias! Ahí, mira Ahí Ya está Estoy dentro A ver Las instalaciones están bloqueadas Supongo que saben que estáis ahí, ¿no? ¿Cómo ha podido ocurrir? Os mostraré un holomapa A ver Listo Lo primero que debéis hacer es piratear la consola principal de seguridad Eso anulará el bloqueo Vale Vamos a restablecer Hacemos total Tenemos compañía Eh, Warpath Observa cómo se ocupa de esto un profesional Venamos Claro, carroza Avísame cuando el profesional aparezca Eh, un camión de alma Ahí va Mira cómo caen los míos Sigue soñando, abuelo Te gano por vos Vaya pique Vaya pique Oh, hostia Cae, cae, cae Ahí, ahí Venga, ahora se cae Doble boom Intenta no tropezarte con tu ego Warpath El ego ¡Epa! A ver Vale Nos subamos por aquí ¡Vaya pique! ¡Qué deal! ¡Sobre escudo! ¡Cuidado, Warpath! Podría ser una trampa ¡Cuidado! Hay sigilosos cerca Ahí Ahí va Ahí te pillé Sombras Venga, transformación Ahí Ahí Ahí, venga, sigamos Bien, bien, bien Ya está Desbloquead la consola de seguridad de ahí A ver Vete Llego de munición Y activamos la consola A ver Vamos a desactivarlo A ver Bien Sigamos Ahora Libera Omega Su fin De confinamiento A ver Tendremos que ir A las dos consolas Que estoy viendo Ahí va Ahí va Azule Llegamos al sistema A ver Un ascensor para subir Aquí solamente Aquí Omega Su fin Te vamos a salvar Ahí Alerta Confinamiento de Omega Desactivado Buen trabajo Solo queda uno Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, equipo Autobots Rendíos de inmediato O seréis destruidos Sí Software Ni de coña Bien Ahí va Ahí va Está cayendo Está cayendo Está cayendo Venga, venga Hay que liberarlo Vamos Te da el último cierre ¿Está libre? Venga Es la hora del ruido Alerta Alerta Segundo confinamiento De Omega Desactivado El prisionero Omega Supreme Ha escapado Bien Ya está Vayamos ahí dentro A ayudarlo Vamos 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 No nos defendemos Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Tranquilo Tranquilo Vamos a salvar Joder, como está Mucho Un rodador Un rodador Han enviado un rodador A poli Nuevo líder Optimus Prime Identificado Omega Supreme Agradecido Nos alegramos de que estés libre Omega Supreme Pero necesito que abras la puerta Omega de inmediato Sistemas débiles Reparaciones necesarias Ratchet Ratchet ¿Me recibes? Te necesito aquí Ahora mismo Estoy en camino Optimus Pero tardaré unos cuantos ciclos en llegar Alerta Decepticons en camino Perímetro defensivo Recomendable Bien Tengo ganas de machacar a alguien Ahora hablas mi idioma Ironhide Que emoción Ya habéis oído Autobots Activad las defensas Bien Activando Energon Podemos recuperarnos aquí Vale Tenemos una de munición Y una de cura Y una de torrenas Perfecto Enfriando armas Se acerca un vehículo aquí Vamos 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 ¡Cabia! Cuidado, voy a, voy a Cuidado Cuidado ¡Venga! 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 Estoy Optimus Vale Bien 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 Mantened a esos Decepticos Lejos de mi Mientras lo reparo ¿Vale? Ahí está Ratchet Buen trabajo Secuencia de puerta Omega Iniciándose Vale Hay que proteger a Ratchet hay que caer, hay que caer a mi, hay que meterlo tiro gacha caer, caer, caer caer no puedo trabajar mientras me disparan venga ya la mano eh, donde, donde, donde mierda bien, 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 bien no se rendirán tan fácilmente recargad y preparaos antes de que vuelvan ganadas bien, bien, activando sistemas secuencia de puerta omega al 50% bien, he reparado los mecanismos vitales de omega, pero necesita más adecuos para poder abrir del todo la puerta omega vamos 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 donde si mira la entrada hay, bien, pero ha caído otro a tu casa vigo vamos a coger aquí andando autobot, no puedo trabajar mientras me disparan no ha salido venga, bien a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver vamos, a ver vamos, vamos autobots, no puedo trabajar mientras me disparan autobots, cubríos se acerca un pelotón con armas pesadas un pelotón un mutuo, bueno, primero es lo primero a ver que hay aquí vale, o sistema de curación vamos vamos venga venga destrucción de autobot otra oleada menos pero preparaos seguro que vendrán más a ver a ver a ver, mientras vamos van por oleadas, cabrones rachet, no podemos seguir así eternamente ¿cuál es tu estado? los condensadores principales de omega están restaurados pero necesito más tiempo sigue trabajando rachet pero cuidado parece que la siguiente oleada viene del cielo curame, curame, mambo nada, suficiente ahí está, reviviendo un minuto no hay miedo no hay miedo en la uruguay está bien ahí está, reviviendo una uva tiraron deficiado en la uruguay vamos venga la ataca no hay miedo es el que es el que hay que esperar las es el que las van ¡Ecepticon! ¡Pertorado! ¡Ha caído! ¡Venga! 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 ¿Dónde están? A ver ¡Estead los motores! ¡Dale! ¡Necesito un instante! ¡Dónde está! ¡Necesito asistencia! ¡Necesito! ¡No lo dirás! ¡No lo permitiré! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Cae! ¡Venga! ¡Sal! ¡Sal! ¡Están aquí! ¡Aquí vienen! ¡Quitadme a los Decepticon de encima! ¡Vamos! 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 ¡Armas sobre calentadas! ¡Suerte! ¡Un decepticon menos del que preocuparse! ¡Bien! ¡Tengo su arma! ¡Perfecto! ¡Ee! ¡Eh! ¡Ay! ¡Mu! ¡Venga, amo! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡EH! Subjetaos Autobots Dios, 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 Dios. können niet denial no Fertíralo alle Vamos, vamos... Venga, venga, venga Ha caído... Joder, se puso que está lo siente mucho no, 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 no uy ¡enventura de mí! uff joder ya está, suficiente bien, ¿sí? ¿se ha volado? ole, no lo hago no lo hago ¿qué hago? eh, eh les enseñaré lo que puede hacer un defensor autobot, Omega ya casi está listo para la batalla detenedles el instructor un poco más ya habéis oído, a trabajar ah, ya sé que es el punto de visita, es un tacto como el otro ya casi está, un poco más de tiempo ya, venga, tranquilo, voy a recargar a ver venga, 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 venga un destructor Decepticon, cuidado un destructor caramba, me lo pido rodeadlos, desde atrás son más débiles les enseñaré lo que puede hacer un defensor autobot, Omega ya casi está listo para la batalla detened a ese destructor un poco más ya habéis oído, a trabajar ya casi está un poco más de tiempo mira por acá joder macho, veas fuerte el brazo será de gran ayuda vamos, vamos, vamos hay que no dividir la gancho ¡Revive, compañero! ¡Está siendo un guico, está siendo un guico esto! ¡Aquí era poco! ¡Aquí era poco más caer! Se ve que es duro, ¿eh? No tengo que no caer... ¡Uh! ¡Libre! ¡Omega aplastará! ¡Pum! ¡Buen trabajo, Omega! ¡Dios! ¡Lo ha destrozado! ¡Lo ha destrozado! ¡Ole! 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 ¡Uf! Vale ¡Eso tengo para allá! ¡Vamos, núcleo! ¡Vamos! ¡Manteneos alerta, Autobots! ¡El alto consejo me comentó las propiedades corruptoras del energón oscuro! ¡Cuanto más nos acerquemos al núcleo, más peligroso e inestable será Cybertron! Vale, necesito munición ¡Que es lo que no estoy viendo! ¡Eso te veo al momento! Bueno, da igual, venga, ¡vamos! ¡Lo he notado! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Mirón! ¡Mirón! La corrupción se extiende más rápido de lo que imaginaba ¡Optimus! Las formaciones son muy inestables ¡Cuidado con los pinchos! ¡Parecen muy peligrosos! ¿Qué son esas cosas? ¿Qué pasa, novato? ¿Nunca habías visto una babosa espacial? Son parte de las defensas naturales de Cybertron Se alimentan de la corrupción del energón oscuro ¡La corrupción nos ha dejado encerrados! ¡Dejadme intentarlo! A ver, ¿qué va a hacer? ¡Ah, ya sé qué va a hacer! ¡Superacha! ¡A la mamá! No sé lo que era eso, pero no me pido ¡Miauuu! ¡Miauuu! ¡Algo no marcha bien! ¿Qué ocurre, Ironhide? ¡Aún no lo sé! ¡Pero estad alerta! ¡Algo se aproxima! Un vehículo que se conviene hacia aquí ¡Ah, coño! ¡Ahí! ¡Esa sustancia es dura! Mi hacha no puede atravesar tanta corrupción Pero ahora tenemos otros asuntos más importantes ¡Mi arma debe estudiar! ¡No! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Han caído! ¡Eh! 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 ¡Ae! ¡Uh! ¡A tu casa! ¡Vamos, coño! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué cojones? ¡Uh! ¡A tu casa! ¡Uh! ¡A tu casa! ¡Uh! ¡A tu casa! ¡Ya está! Bien, bien, bien Pues gracias a esa ayuda, muy gracias a un sáquico Vamos a romper esto Esas cosas parecen torretas del revés Creo que quieren que subamos encima Pueden sentir que hemos venido a ayudar Vale, vamos Justo lo que yo pienso Corretas Venga, fiesta ¿Dónde está? Ahí, espera Venga, venga Venga, 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 venga... No caes Venga, que es algo malo Venga, venga ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Estamos llenos! ¡Vamos! 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 ¡Gusanos! ¡Vente abajo! ¡Wow! ¿Eh? ¿Habéis visto eso? ¡Cómo no! ¡Voy a verlo! ¡Vamos! 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 venga, macho, lo cae venga, bicho feo mirado, joder mirado de mierda joder con el gusánico, no venga, venga oh, vamos, vamos ahí venga, venga, venga venga, venga, venga venga, música épica venga, empieza esta música venga, 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 venga venga, 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 venga del corrupto venga, venga venga, venga cacuara y chofeo bien se va a por ahora pero si pent ass, siempre ahí biad Oh, Dios ¿Qué ha pasado? Ah, estamos bien Ahí va Ahí va, ahí va Mira, para mí no contigo la tono de eso, ¿eh, hombre? Esto servirá Mira Te ves Ahí Ahí He localizado a un pelotón de Decepticons Voy a eliminarlos Espera, no ¿Por qué hace siempre eso? Ya está Bien Bien Busquemos a Warpath Venga, vamos Venga, 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 venga A ver A ver A ver Ha funcionado Muy bien Venga, vamos Sí Y gracias por no disparar primero a los paneles de control Uy Ironhide Creo que estás celoso de mi buena puntería ¿Cómo voy a estar celoso de algo que no tienes? Hostias 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 Joder, ¿me, en serio? ¿Aguien? No Ahí, empiezo aquí Autobots, informad sobre vuestra posición ¿Dónde estáis? Yo No tengo ni idea de dónde estáis Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Vamos Voy a la babosa sobre la que iba Debemos reagruparnos Avanzad y seguid en contacto Bueno, me se ha capturado Ironhide, te veo desde mi plataforma Hay una compuerta que bloquea el camino Vamos, venga Venga Veo un interruptor que podría servir Ironhide, he encontrado otra compuerta ¿Ves algún panel de control cercano? Ya está Bien Busquemos a Warpath Optimus, he localizado a un pelotón de necéticos Voy a llegaros Espera, no ¿Por qué hace siempre eso? Vamos Vamos a volar a arañas Venga La próxima vez, esperanos Te vemos, Warpath, pero no podemos llegar hasta ti Intentaremos dar un rodeo Joder, aquí estamos A ver Mientras que Warpath está con eso Estamos en la orilla de un río de energón Pero no tenemos forma de cruzarlo Esperad Creo que estoy en el puesto de control de esa zona Ha funcionado Muy bien Sí Y gracias por no disparar primero a los paneles de control A ver Ironhide Creo que estás celoso de mi buena puntuidad ¿Cómo voy a estar celoso de algo que no tienes? Vale Esto ya está Bien Bien Toma, toma Vamos ¡Joder! ¡No se ha dañado! ¡El macho! ¡Ve! ¡Machos!! ¡Ya vamos! Vamos ¡No fue eso sí! ¡Vemos Dios! Vamos y nada, autobot desplegada ¡Poder macho! ¡Ya está aquí! ¡Uhh! ¡Venga! ¡Ah! ¡Coño! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Moradores! ¡Pero qué cojones! ¿Qué dices? ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Me lo creo yo! Por favor, que no oyes cargar... Venga, venga, venga No quiero pasar otra vez por el puente ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Si hay viacuras hay que atraerme! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Iba por allí! Deja un rastro de corrupción a su paso ¡Ya! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Ah! ¡No! ¡Mmím! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Ya? ¡Mmm! ¡No, vamos! ¡Vamos, niño, ya! Abramos la última de esas compuertas Oye, pero... ¿A qué por qué, no? A ver... Vale, hay que ir cura... ¡Pero no hay munición! ¡Joder! No hay ni una cota de munición Bueno, venga, llevamos esto ¿Qué tal? ¡No! ¡Ostia, no! ¡Pobre tico! ¡Dios! ¡Canto! Mira, hemos de seguir ¡Hemos de seguir! ¡Hemos de seguir! ¡Vamos! 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 Ah, ya me había preocupado ¿Por qué no baja? ¿Estás bien, Optimus? Este territorio es sagrado, Ironhide El núcleo proporciona energón y vida a todo Cybertron Me duele verlo mancillado así ¡Párame! ¡Vamos! ¡La formate un vehículo! Toda la zona es inestable Debemos movernos con cuidado Sobre todo tú, Warpath ¿Qué? Yo sé ir con cuidado Ten cuidado tú La entrada al núcleo está ahí delante Vale, ¿y ahora? No veo ninguna forma de cruzar ¿Y lo de ahí arriba? Seguro que podríamos dispararle y hacerlo caer Buena idea, Warpath Veamos qué tal es tu puntería ¡Ah, mira! No sabemos lo que encontraremos ahí dentro Preparaos para cualquier cosa A ver... Deja esto aquí Por cierto, Optimus Me alegro de ver que das la cara Y eres el líder que siempre supe que llegarías a ser ¿Por qué has tardado tanto? Lo comentaremos en otro momento ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! ¿Qué pregunto no está? ¡Oh, Dios! ¡Llegamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡No he llegado! ¡Hay que entrar! ¡Hay que entrar! ¡Vamos! ¡Activando! ¡A ver! ¡Accediendo! ¡Éxito! ¡Bien! ¡Ya estamos! ¡A ver! ¡Vale! ¡Estamos en la cámara del mundo! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Puedo sentir la energía desde aquí! ¡Ah! ¡Hay energón oscuro por todas partes! ¡No perdáis más tiempo! ¡Hay que destruir la corrupción y... ¡Oye! ¡El gusano ha crecido! ¡Cuidado! ¡Es esa cosa que ha estado siguiéndonos! ¡Se alimenta del energón oscuro del núcleo! ¡Destruidla! ¡Autobots! ¡Ya! ¡Alejaos de esos pinchos! ¡Abríos paso por la puerta! ¡Vamos! ¡Mis disparos están rebotando en él! ¡¿Cómo es esto posible? ¡Esto no funciona! ¡Hay que encontrar su punto débil! ¡No! ¡Extrae energía del núcleo! ¡Ahora! ¡La boca! ¡Disparad a la boca! ¡Ahora, ahora! ¡Vale! ¡Ya estoy entendiendo cómo va ese tío! ¡Ja! ¡Muy asustado! ¡No creo, novato! ¡A ver! ¡No puedo capturar una tira! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidadas arañas! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con las garras! ¡Son horribles! ¡Vamos! ¡Otio! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡No, no, no! ¡Me cago en...! ¡Pum! ¡Qué cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volemos! ¡Eso me hagan ya! ¡Pues seguid haciéndolo! ¡Me temo que aún necesito ayuda! ¡Me cago en todo! ¡Una! ¡Una! Eso si me viene bien Cuidado Cuidado Cuidado, ahí está mucho, cuidado Uy, vale, ya he pillado el truco hasta el cabrón Cuidado Uy, que progresión ahí Wow 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 Uy Wow Me voy a venir Cuidado A la boca A la boca, bien ¿Han matado? Si, no me... ¡Olé! Bien Ahora a ver lo que pasa Optimus Prime Me has librado de la malsana influencia del energón oscuro Pero me temo que mi chispa está corrompida ¿Hemos llegado tarde? Puedo sobrevivir si apago mis sistemas completamente Pero el proceso durará millones de años Durante los cuales Cybertron será un lugar frío y estéril Para sobrevivir, debemos abandonar nuestro hogar La línea de Primes ha fallado Pero aún queda esperanza Ofrezco una porción de mi chispa para que la lleves contigo a las estrellas Mientras perdure Yo también lo haré ¿Aceptas esa responsabilidad, Optimus Prime? La acepto, ostias He aquí La matriz de liderazgo ¡Oh! La matriz Y Beltrón reconoce y saluda a Optimus Prime Guardián de la matriz Y líder de los autobots libres Ostias Wow Wow, 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 como se ha puesto la cosa Ya le ha dado la matriz Ostia, 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 ostia Veremos, ahora el planeta se ha apagado Pero bueno, se ha puesto la cosa muy interesante Y se te quedan dos capítulos Válgame la que se valga, seguramente Jejeje Así que nada, espero que os haya gustado Míriamente, amigos Y ya nos vemos en otro capítulo Y dadle más likes ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil